¿Te gustaría saber cuánto tiempo duran los derechos de autor, la protección de los derechos de autor? Bueno, pues si te interesa, quédate conmigo que aquí te lo voy a explicar. Bueno, pues los derechos de autor protegen todos los derechos que tienen los autores. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente de un libro. Si creaste un libro, entonces esos derechos de autor se protegen durante toda la vida del autor. Tú escribiste una novela, entonces estás tú vivo y tú tienes la posición total de tus derechos de autor. ¿Pero qué sucede cuando una persona ya, el autor fallece? Cuando el autor muere, son 100 años después de la muerte o fallecimiento del autor. Entonces, si tú eres un autor y creaste una obra literaria y de repente, pues desafortunadamente, pues mueres. Entonces, a partir de tu muerte, 100 años más duran tus derechos de autor para que puedan ser explotados sin ningún problema. Bueno, pues espero que les haya servido esta cápsula informativa. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el Corredor Público 31 de Nuevo León, perito evaluador de derechos de autor e intangibles. Y te recuerdo que, por favor, me sigas en mis redes sociales bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León en Facebook y bajo el mismo nombre en YouTube para que, por favor, te suscribas. Muchas gracias. Bye, bye.